¿Puedes verme? Digo, ya sé que puedes verme, pero ¿de verdad puedes verme? Mi nombre es Juan Carlos, soy vulnerable y fuerte. Soy humano, soy liberal y dispartado. Y no siempre estoy en lo correcto. Soy Juan Carlos y no soy solo una cosa. ¿Puedo tener a un testigo? ¿Serás tú mi testigo?